¿Tú quién eres? No, ya no, tú. ¿Quién eres? ¿Tú también te quieres venir a Chernobyl? Dices, ¿estás preparado para ver la bestia en la que nos vamos este año a Chernobyl? ¿Cómo se ríe? ¿Qué risa nerviosa? ¿Más suficientes a que las faltes todavía? Sí, porque pesa más. ¡Eh, voilà! ¡Suscríbete al canal! No, 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 que a alguno se lo creerá. Estos son las barras de protección, ¿eh? Viene ya de serie. Cúpula regulable. Maletas. Full Sinewan. De Charlie Sinewan. ¡Ay, respaldito de puta madre! ¡Eh, no me había dado cuenta! Con masaje, ¿eh? Que no se diga. Las maletas te las han puesto mal. Vale, ya vaya. No quieren que lleguemos a Chernobyl otra vez, ¿eh? Se repite la misma historia. Bueno, entonces, ¿te parece que está a la altura o no está a la altura la bestia salvaje? Tiene pinta de moto muy top. Te voy a explicar, ¿eh? Así lo que yo visualizo. Doble latiguillo por pinza. Eso solo lo llevan en MotoGP, para que te hagas una idea. Eso es porque frena como un avión. ¿A qué sí? ¿Tú sabes que esto frena como un avión o no lo sabes? Nissin. O sea, esto ya es marca top. Bueno, esos son frenos, por lo menos. Sí, 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 sí. Tenemos frenitos de marca. Doble disco. Doble disco mágico. Discarro máximo. ABS. ABS creo que es vos, además. Barras invertidas. O sea, esto ni en MotoGP. Ni en MotoGP, te lo digo. Barras también, para cuando haces invertidos. Para cuando haces invertida. Barras de protección. Maletucas impresionantes. Pantalla que ni la BMW. Y bueno, 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 con Bluetooth, hermano. Un gasto considerable, aunque apretes los dientes. Como vine ayer apretando todo en un día los dientes. Venías en sexta porque a lo mejor vienes en tercera y por eso es lo que te gustó. Que yo corro mucho, tío. Tengo un pilotaje muy salvaje. No, sí, sí. Venía entre 5 y 6 litros a los 100, más o menos. Bueno, bueno, bueno. Full LED. Full LED. LED de LED y LED. Pim, 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 pim. Y la parte trasera ya, que es la más espectacular. No luce tanto con las maletas, porque no se ve, pero es... El faro trasero es muy chulo, ¿no? Es una panigale todoterreno. Con el huequito. Sí, sí, para hacerte el chulito. El escape desde aquí también se ve bien flamífero. Y luego es una moto que da sensaciones. Si la sabes meter bien en curva, tumba fuerte, ¿eh? Motoraco, 500 centímetros cúbicos, 44 caballos espectaculares. O sea, top para un tío de A2. Te la vendo, Pit. 5.500 euros. ¿Tú qué dirías? Te acabas de sacar el A2 y tienes esta opción. ¿Te gusta viajar? Eso te iba a decir. Si te gusta viajar y te gusta tipo trail... Vamos a hacer una cosa, Pit. Bicilíndrica, ¿no? Es bicilíndrica, efectivamente. Ya no es monocilíndrica como la Zontes. Así que vamos a hacer una cosa, Pit. Como tú ya has probado en la Zontes, después de esta ruta, cuando la probemos, me tienes que decir qué opinas de esta moto. Me tienes que decir si te quedas con esta o con la Zontes. Vamos a darle duro, a ver qué pasa. Y luego yo no quiero decir nada, pero si la gente apoya este vídeo, estás obligado a irte... ¿Otra vez a Chernobyl? A Chernobyl, lo siento, amigo. Se habrá quedado con nuestra cara ahí en la frontera. Tendremos que probar otra frontera. Hay que probar otra. O sea, no, no, no. La estrategia era probar otra. Esto está clarísimo. Yo ya no vuelvo a esa frontera nunca más. ¿Dónde has robado esa moto? Yo he visto una calle con las llenas de puertas, he subido y he tirado. ¿Pero te ha gustado? ¿Qué pasa? ¿Es bonita o qué? Pues a mí la estética me... O sea, que si tú una moto la ves por la calle y la estética te gusta, la intentas robar, ¿no? Directamente. Bueno, pues haces bien, ¿eh? No te voy a decir yo que no. Bueno, Pit, este es el momento de comprobar si realmente estas motos están preparadas para ir a... ¿A Chernobyl? Sí, porque esta es la prueba definitiva y te voy a explicar el por qué. Vamos a experimentar dos cosas. La primera es que aquí empieza una ruta, que es lo más parecido que te vas a encontrar a si tenemos que volver a huir de un peaje. Ahora vais a ver cómo se pasa por un peaje barato. ¡Espera, Pit, espera! Hay un nudo, hay un nudo, no se puede, no se puede. Vamos por la derecha, vamos por la derecha. A ver, espera, tirao. ¡Qué te arrolla el abuelo! ¡Qué te arrolla! Ven, vamos, Pit. ¿Cuánto es? Mira, es esto, Pit. ¡Es gratis! Hay curvas, hay emoción, el suelo está roto, entonces si estas motos se mueven bien en este ambiente, podremos huir nuevamente. Y a la vez podremos encontrar incluso alguna zona de off-road, por si hay que saltarse las aduanas y todo eso, y las fronteras, si no nos dejan entrar, pues meternos por todo el bosque contaminado de Chernóbil y volar. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Me gusta porque me han asfaltado esto, pero madre mía, tiene menos grip que el salón de mi casa. Estos frenos tienes que cogerlos con mucha fuerza para que saquen toda la potencia y es algo a lo que yo no estaba tan acostumbrado, entonces tienes que acostumbrarte, si no lo estás, como me pasa a mí, pero si lo haces, la moto, ojo, eh, que da una mordida de frenada importante, no en vano, tiene dos discos, no como las monocilíndricas que estoy acostumbrado a llevar yo. Y además las pinzas son Nissin, marca ya reconocida, muy utilizada por Honda, como por ejemplo la moto que tanto se le parece, la CB500 de Honda, a esta moto, pero esta moto tiene como más calidad, ¿no? En los acabados, en cosas como la pantalla. Como veis la pantalla está bastante full pepino, tiene bluetooth para conectar al móvil. Una de las cosas más interesantes es que te marca la presión de los neumáticos, para mí de lo mejorcito, porque así pues sabes cuándo ha cogido un poco de presión y sabes cuándo los neumáticos tienen temperatura para salir a dar un poquito más de caña y eso mola bastante. Como veis cambia de fondo, de oscuro a claro, dependiendo de si le da la luz del día o de la noche. Una moto que, como ya hemos dicho, tiene 44 caballos, perfecta para el Carneta 2, solo se les puede rascar dos más, o tres más, perdón, hasta los 47 que yo sepa, que tiene 500 centímetros cúbicos, que es bicilíndrica y probablemente es uno de los modelos más ganadores para la gente que busca la potencia máxima. El peso de esta moto se nota con respecto a las Fontes y bastante, para todo además, para meterla en curva, tienes que tener más confianza en esta moto. Es una moto más moto en todo. También es verdad que en cuanto al aire, tengo la sensación de que te tapa un poco mejor. La protección aerodémica es bastante buena, la visibilidad de los retrovisores mola, pero esas chorradas ya las probaréis vosotros cuando vayáis a probarla, porque si os gusta esta moto, lo mejor es que vayáis y la probéis, que os lo cuente un pringado como yo. Y si queréis probarla, pues creo que ya que se ha importado también esta gente de dejarme la moto y les estoy intentando convencer para que me dejen volver a Chernobyl con esta moto y con mi amigo Pete y con su moto, por supuesto, que mejor que dejaros el link de la página web de esta gente de Vogue en la descripción para que sepáis dónde podéis ir en vuestra ciudad y en vuestra provincia a probar una moto como esta y la disfrutéis como yo la estoy disfrutando estos días, que me la he quedado en unos cuantos días, la verdad. Vamos a ver cuánto de aerodinámico es mi casco y cuánta velocidad gano. 3, 2, 1... ¡Míralo! ¡Ahí lo tienes! En tercera, llegando. ¡Madre mía, ha llegado tan embalado que yo pensaba ya que no entrábamos en la curva! Se viene la desgracia, se viene la desgracia, lo sabe mi madre. Se viene la desgracia y lo sabe mi madre. ¡Mamá mía! Por favor, no te caigas, pequeña. Demuéstrame que en Offroad vales. Hay piedras, ¿eh? Está difícil la cosa. ¡Oye, barro! ¡Hay barro! ¡Aquí ha llovido! ¡Dios! ¡No me hagas esto! ¡El puto Pete! ¿Por qué me traes a estos sitios, Pete? ¿Cómo le gusta al cabrón hacerme sufrir? Ha sido él, ¿eh? Que se ha puesto súper pesado, que quería hacer Offroad, que quería hacer Offroad. La madre que lo parió 20 veces. Que esta moto pesa mucho, Pete. Que nos vamos a hacer daño. ¡Ay, Dios! No. Pero si no sé hacer enduro con un enduro, ¿cómo voy a hacer enduro con una moto que no vale ni para enduro? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que se está sufriendo, hermano. Y encima tiene ABS. Si frenas te estampas. Si frenas te estampas, te lo digo yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí fue cuando me llevé un susto, ahora que me doy cuenta. Con el tractor. Aquí me apareció un tractor el día que fui a probar aquella 125 y casi me estampano. ¡Uy! 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 Que esto no se sube luego! ¡Uy! Que esto no lo vamos a subir tan fácil, Pete. Esto no. Esto no. Esto no se sube. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no lo sube la moto. Confío en ti, yo te miro, yo te miro. No me lo esperaba, pero esperas bien. Claro, con las maletas. O sea, es que he tenido que cortar gas y la moto se levanta con las maletas. Es que no tienes pillado el punto al launch control. Ya, sí, no. Es que si no entrenas, tío, no puedo hacer nada contigo, chico. Yo te miro, no me quiero caer. Si viene la desgracia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por favor, no te caigas. No te caigas bien, no te caigas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y parece que va parado, pero os aseguro que el miedo lo da igualmente, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Yo voy a lo endurero con el motor apagado porque vivo aterrado. ¡Qué pase, qué pase! ¡Madre mía, madre mía! Se viene la tragedia. Yo no lo quiero, pero... Yo no puedo ni bajarme la visera porque no veo un castaño. El pit hace ver que va muy cómodo ahí de pie, pero no va nada cómodo el pobre hombre. Con lo alto que es, como para ver algo. ¡Uy! Este es el camino. Esta es la senda. Lo que pasa es que me está tirando todo el maldito polvo a la puñetera cara. Y no te creas tú que mola tanto, ¿eh? ¡Uh! ¡Uy, derrape! ¡Uy, derrape! Ahora viene lo que no queríamos ni ver antes de esto. ¡Uy, está subida! ¡Uy, está subida! ¡Uy, uy! ¡Que salta la rueda adelante! ¡Madre mía de mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Joder! El enduro da tanto miedo como gracia, la verdad. ¿Te crees que te vas a estampanar? Sientes que te vas a estampanar, pero te lo estás pasando bien. Es un poco ilógico, pero hace gracia. Y más a los que lo ven, claro. Cuando ves cómo se cae otro, ¡joder! ¡Qué divertido es! Eso sí que hace gracia, sí. ¡Uf! ¡Qué divertido! Pongo segunda, porque si no esta moto se me encabritona. ¡Madre mía la mierda que me está tirando el cerdo de pit! ¡Puto cerdo! ¡Ay, ay, ay! Aquí no veo nada. La Virgen. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Métete para adentro, nena! ¡Uy, estas piedras qué feas! ¡Qué feas esas piedras! ¡Madre mía! ¡Tengo que esquivarlas! ¡Uf! Son como chicans móviles. ¡Madre mía! ¡Uf! Llegamos a la... a la preciosa civilización. Bueno, espera. No cantemos victoria, va. No cantemos victoria, que es la típica caída a un palmo del asfalto. Y hay caída, que te he dicho. Más piedras. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, bien. Sí, sigues, subes, controlas. Ahora le meto una hostia. Se nos caen las dos motos y ya nos reímos. ¡Yeah! Bueno, Pit, prueba un road, prueba un road, pistas de todo. Estamos listos, ¿no? ¿Nos volvemos a Chernobyl? ¿Cuántos líquens para volver a Chernobyl? Estoy un poco puesto en esas cosas, pero... Ponte. Por lo menos yo creo que... 5.000 likes y volvemos a Chernobyl. Lo veo de acuerdo. En un plazo lógico. 5.000 likes y volvemos a Chernobyl, hermanos. ¿Y se tira? ¿Cómo que te conoces el camino? Pues tira, dice el Pit. Pues yo digo, pues suscríbete ahora mismo. Si quieres ver el viaje a Chernobyl. Y me dice el Pit, tira, claro. Para que me mate este. Dale un buen like. Suscríbete al canal. Se lo sabe todo. Si es que es youtuber. Si es que es youtuber, tío. Si es que es youtuber, macho. Te lo digo yo que... ¡Adiós! Estas de todos serán suscriptoras del canal. Si quieres suscribirte como digas, ya sabes, el botón está por aquí. Y nos vemos en Chernobyl en el próximo vídeo. ¡Dando más caña! ¡Un abrazo!